Bueno Sergio, yo sé lo que te ha costado esto, porque son muchos años los que te conozco antes de que empezaras en toda esta historia y quiero felicitarte por el primer año de un sueño cumplido para ti y que te duren muchos años más. Un besito guapo. Bueno, para cumplir 10 años o 25 aniversario, hay que empezar por el primero, tú ya lo has conseguido, pues adelante que el décimo está ahí y el 25 también. Mucha suerte. Os mando un besazo con vuestro primer aniversario y espero que sea el primero de muchos, muchos años. Enhorabuena. Y si ya lo habéis dicho todos vosotros, que digo yo ahora. Igual Carmen se me ha copiado lo que he dicho. Y a pasarlo bien y a disfrutar. Felicidades. Felicidades. Ya está.